La selección universitaria de los Tuzos Guas de Béisbol ya trabaja para encarar los procesos estatales y regionales de los Juegos Conde dentro de algunas semanas, esto rumbo a Universidad Nacional 2024. Sí, sí, la idea es que se preparen ya, nos queda un poco menos de un mes para prepararnos, para estar listos para el regional y pues que estén listos los chavos a dar el 100 allá en el regional. Sabes que son potencias fuertes con las que nos enfrentamos, Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, pero están trabajando los chavos, estamos trabajando y nos queda un mes para seguir adelante. El responsable de la novena Tuzo, Ernesto Espinosa, se declaró listo para dichas eliminatorias pese a los cambios generacionales obligados. Algunos chavos ya agresaron, entonces se me van del equipo, llegan chavos nuevos, por suerte varios de ellos estuvieron conmigo trabajando en prepas, entonces ya traen conocimientos, ya vienen más preparados. Sí, esperamos que esta selección dé al 100 y trabajar con ellos, trabajar con ellos. Los chavos que ya van de salida nos quedan a lo mejor su último año, pero estamos listos, estamos listos para cualquier competencia. El chino Espinosa reconoció que la asignatura pendiente es regresar a Universidad Nacional y mencionó cuáles son los aspectos a trabajar para poder cristalizarlo. Sí, así como lo has dicho, pues trabajar, trabajar más con los chavos, más fogueo, sobre todo más fogueo. Muchos de ellos me están jugando todavía en sus municipios con bandera de aluminio, acá en torneos conde, tanto regional como nacional, pues ya se batea con madera, ya es muy diferente. Pero promoción, promoción, juegos de fogueo, preparación y seguir trabajando con ellos, seguir trabajando con ellos, prepararlos para dar ese brinquito, ese salto que dices que nos falta. Porque sí ya, aparte de que nos toca una región bastante fuerte, tan solo el equipo nacional Chihuahua, ya sabes, la Watch, Ciudad Juárez, el mismo Durango, o sea que tenemos un nivel competitivo fuerte. Con imágenes de Misael Zorrilla para TVWAS Televisión Universitaria, Julio César Lara.